¿Cómo hacer el recambio de cuchillas de la GN1-6? Luego de un uso, la máquina puede llegar a empezar a cortar mal, morder o no arrastrar bien. Eso es por el desgaste de las cuchillas. Entonces lo que vamos a hacer, ya sea para cambiarlas por nuevas o hacerlas afilar, primero vamos a aflojar la cuchilla de arriba. Con el tornillo que viene con la máquina, aflojamos este tornillo, empujamos, y ya podemos sacar la cuchilla. Acá tiene un topecito, una espaldita que tiene la cuchilla. Si aflojamos mucho el tornillo se nos puede caer. Así que con un poquito nada más que ya pueden liberar la cuchilla. Y ahora vamos con la de abajo. También tenemos un tornillo acá, que es el que sujeta. Aflojamos un poco y ya cae sola la cuchilla. ¿Sí? Fácil. Ahora, para poner la cuchilla es exactamente lo mismo que hicimos hace un rato, pero al revés. Tenemos que, cuando ponemos la cuchilla de abajo, nos tiene que quedar, voy a señalar para que se vea bien, a nivel de la chapa aguja. Ni más arriba, ahí estaría más arriba, ni más abajo. Justo al nivel de la chapa aguja. Ya podemos ajustar el tornillo. Ya tenemos la primera cuchilla puesta. Y ahora vamos con la de arriba. Vamos a hacer lo mismo. La ponemos. Cuando la colocamos es posible que nos toque con la prensatela. Porque tiene un resorte. La vamos a empujar. Y la vamos a hacer calzar a la derecha de la cuchilla inferior. Vamos a ajustar un poco. Y con el volante vamos a verificar si la cuchilla corta bien. Ahí le falta un poquito todavía bajar. Ahí se puede ver que la cuchilla no llega a cortar. Porque todavía está muy arriba. En ese ángulo se ve mejor entonces. Vuelvo a aflojar. Y empujo hacia abajo. Hasta que las dos cuchillas se crucen totalmente. ¿Ven? Ahora sí. Ahora por último. Teniendo ya las dos cuchillas reemplazadas lo que vamos a ver es cómo podemos regular las cuchillas. Nosotros podemos hacer que la máquina corte más angosto o más grueso. ¿Cómo hacemos? Tenemos que correr ambas cuchillas hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, si quisiéramos coser un pañuelo donde la costura del pañuelo es muy delgada tendríamos que correrlas hacia la izquierda. Eso se hace de esta manera. Se afloja este tornillo grande que hay acá. Ahí está. Y con este otro simplemente regulamos. Aflojamos y se va a correr todo el portacuchilla hacia la izquierda. y si lo ajustamos hacia la derecha. La cuchilla de arriba no va a hacer falta correrla porque como tiene un resorte nos va a acompañar. Cuando tenemos la posición deseada tenemos que volver a ajustar el tornillo de abajo bien firme. Este siempre va a quedar un poquito flojito pero no importa. Lo importante es que este quede firme. chequean que la cuchilla está haciendo contacto y ahí la prueban a la máquina.